¡Hola, hola, chicos! ¡Feliz día! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy tenemos un nuevo video increíble que no se pueden perder. Hoy vamos a estar poniendo a prueba un hack que he visto en muchos videos. Ya yo lo verifiqué y es real, chicos, así que se los voy a estar mostrando. Y es cómo mover a todos los personajes de Avatar World a cualquier lado. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas absolutamente de nada. Pero antes de comenzar, te pido un pequeño favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ni un solo video. Dale muchos, 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 muchos likes si están listos para seguir disfrutando de este video. Y activen la campanita para que no se pierdan de ninguna notificación. ¿Están líquidos para empezar? ¡Vamos! Ok, entonces yo estoy aquí en la mansión. Lo primero que vamos a hacer es irnos para la escuela. Y en la parte de la cancha vas a querer buscar esta colchoneta. Puede ser cualquier colchoneta. Puede ser esta, puede ser esta, cualquiera. La idea es buscar una colchoneta que te va a ayudar a trasladar a las personas. Así que primero elegimos una. Yo me voy a llevar esta. Ok, perfecto. Ya tengo esa. Ahora, lo que vamos a hacer es reclamar el pack de año nuevo. En el pack de año nuevo vamos a sacar esa alfombrita que ya hemos usado varias veces, que es como nuestra alfombra mágica. Y la vamos a estar sacando del pack que también la vamos a utilizar. Ok, aquí está la alfombrita. Esta es la alfombrita que vas a conseguir en el pack de año nuevo. Entonces yo estoy aquí con la alfombrita. Creo que me puede ir con las dos cosas. Perfecto. Vámonos con las dos cosas. Y vamos a buscar a alguien que queramos llevarnos. Ok. Vamos a probar con esta chica. A esta chica me encantaría llevármela de aquí a otro lado. Para que ella pues disfrute de otras cosas. Entonces tenemos esto aquí. Tenemos esto que vamos a utilizar para colocarla a ella. Y ella la vamos a poner aquí. Entonces yo voy a agarrar la alfombra. Entonces el pack consiste en que yo tengo que ponerla a ella aquí. Aquí, pero yo la voy a poner aquí. Y justo cuando la voy a soltar voy a apretar el botón de salida. Esta pilchita que viene aquí. Ok. Entonces tienen que ser muy precisas porque podría no salir a la primera. A mí en realidad no me salió a la primera. Pero sí sé que funciona porque lo hice y funcionó. Entonces lo vamos a posicionar aquí. Y justo cuando lo vamos a hacer, lo vamos a soltar el dedito. Ok. Vamos a soltarlo ahí. Así que vamos a probarla en la cuenta de 1, 2, 3. Creo que funcionó. Creo que funcionó. Ok. Vamos a ver en dónde me la llevo. Voy a llevarme a la panadería. Vamos a llevarme a la panadería para que se tome tal vez un cafecito. Estuvo mucho tiempo trabajando. Está agotada. Vamos a ver que se relaje un poco aquí. Vamos a abrir. Y miren, chicos. Aquí está. Funciona. Eso está súper genial. Porque los otros videos que yo veía, pues no podía hacerlo. Porque la única manera que tenían para mover a los personajes era a través del pack de cumpleaños. Y pues eso era pago. Entonces de esa manera nos permite trasladar a las personas completamente gratis, chicos. Mira que cumpleaños. Está demasiado genial que ella pueda salir de las tiendas. Me encanta. Y no solo eso. Creo que cumpleaños nos permite llevarnos a varias personas. Lo que facilitaría un poco la manera de transportar a las personas. Porque no solamente tendríamos que llevarnos a uno. Nos podríamos llevar a varias personas. Lo que yo voy a hacer es irme a la escuela. Que hay gente muy cura en la escuela. Vámonos a la escuela. Y vamos a tratar de llevarnos... Ok. Vamos a tratar de llevarnos a esos chicos. Ok. Estoy aquí. Vamos a ver si funciona. Yo creo que sí. Porque aquí en esta colchoneta caben muchas personas. Creo que la podemos poner todas. Entonces hacemos lo mismo. Vengan, chicos. Y vamos a tratar de llevarnos... Deberíamos a comernos unos helados. Hacemos lo mismo. Tratamos de ponerlo no tan pegado en la alfombra. Sino un poquito como que más arriba. Como por encima de la carita. Si lo ponemos por encima de la carita. Nos da chance como para apretar el botón y que ellos caigan. Así que bueno. Vamos a hacer la prueba. Uno, dos, tres. Ok. Creo que funcionó. Vamos a llevarnos a comer unos heladitos. A estos chicos sé que les va a encantar. Unos heladitos por aquí. Volvemos. Y chicos, aquí está. Sí, funciona. Funciona. Nos vamos a llevar a los tres personajes. Y eso pues resume varias cosas. Porque podemos hacer todo al mismo tiempo. Eso está súper genial, chicos. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a llevarnos a alguien más. Vamos a llevarnos a este chiquillo. Vamos a llevarnos a este chiquillo. Trabajó mucho tiempo. Está súper cansado. Vamos a llevarlo a casa a dormir. Vamos a ponernos por aquí. Y hacemos lo mismo, chicos. Tratamos de posicionarnos. Vamos a ponernos por encima de la carita para dar chance que él caiga. Y apretamos el botón de salida, ¿ok? Vamos. Uno, dos, tres. Creo que cayó. Vamos a ver si funcionó. Yo me voy a ir a la casa para dejarlo a él. Ya es la casita como para que él duerma. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si funciona. Y sí, chicos. Funcionó. Aquí está el chico. Vamos a llevarlo a dormir. Ok, puedes dormir aquí un rato. Genial, ¿ves? Este hack me encanta. O sea, siento que funciona a la perfección. Tienes que ganarle un poquito la vuelta. Tratar de practicar un poco. Así que si a la primera no te da, no te preocupes. Es que sí va a funcionar porque solo tienes que tener un poquito de paciencia y hacerlo como que muy rápido para que pueda funcionar y salgan los personajes. Porque a veces no te va a funcionar porque tal vez le damos muy rápido al botón de salida y no lo soltamos, no soltamos el, al personaje. Demasiada cool. Yo recomiendo que la hagan con la colchoneta porque así se ahorran. Fíjense. Como que se duplicaron. Está súper. Eso me encanta. Vamos a hacerlo una vez más y esta vez me voy a llevar. Vamos a ver, vamos a llevarnos a este amiguito. Vamos a llevarnos a él. Vamos a llevárnoslo. Vamos a dejar de aquí. Ya hiciste mucho por hoy. Venga, por aquí, señor. Ok, lo ponemos aquí. Lo paramos aquí. Vamos a hacer varios. Quiero meter a varios. Quiero meter a varios. Vamos a meter a todos los que faltaron aquí. Y vamos a meternos a todos los que pueda llevarme. Vamos a ver a todos los que quedaron aquí en este pasillo del colegio. Faltas tú. Vamos a llevarte a ti también. Bien. Ok. Ahí creo que tenemos más o menos. Hacemos entonces lo mismo, chicos. Todo es cuestión de práctica. Nos paramos aquí. Tratemos de estar en la carita encima de la carita de la alfombrita. No sé si la ven que está como picando ese ojo. Nos vamos a parar ahí. Y inmediatamente le vamos a dar a la salida. Lo colocamos y salimos, ¿ok? Ok. Quiero que la limos. Y esta vez me lo voy a llevar. Vamos a llevarlo a... Sí, sí, sí. A la pista de baile. Vámonos para acá. Vamos a llevarnos todos que hay más espacio aquí. Puedan disfrutar un poco. Sí. No, no, no. Eso está súper genial. Y puedes trasladarlo tú. Los movilizas a todos. Eso te ahorra demasiado. Si a uno es solo llevar a uno solo. Que viva algunos botecitos. En el botecito solo lo puedes llevar. Claro, funciona. Pero solo puedes llevar a uno. En cambio aquí puedes llevar a muchísimos. Fíjate que solo en una me llevé a cinco. Está súper cool, chicos. Yo lo intentaría. Este hack me ha encantado, chicos. Chicos, y así quedamos. Me traje a todas estas versiones para acá. A la pista de baile. Y bueno, ya ustedes saben que este hack funciona. Así que inténtenlo. No se rídanse. A la primera no les sale. Siempre traten de buscar por todos lados. A ver si están escondidos cuando ya lleguen a la ubicación. Porque a veces se esconden un poquito en el sitio. Así que bueno, chicos. No olviden dejarle su súper like a este video. Y suscribirse al canal. Comenten aquí abajo si les ha gustado. O cualquier cosa que quieran decir. Cualquier secreto. Cualquier cosita que quieran escribir. Yo les estaré contestando. Bye, bye.